El ritmo, el sabor y el talento de Pérez Celedón estará presente en el Encuentro Internacional de Manifestaciones Tradicionales Latinoamericanas por Nuestra Tierra, que se llevará a cabo en Perú. Se trata del ensamble folclórico Digo, que ya está listo para representar al Cantón y al país en esta actividad, que se da del 5 al 12 de agosto en la región de La Libertad, en la provincia de Guamachuco. El grupo lo conforman 11 personas de diferentes edades, niños, jóvenes y adultos, quienes durante varias semanas practicaron para hacer las mejores presentaciones. Es la primera vez en realidad que voy a ir a otro país a participar en una función así, de típico Cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha preparado? Pues la verdad, un poco nerviosa, sí ¿Cómo se ha preparado? ¿Muchos días? Ah, sí, ya llevamos como tres semanas ya de preparación, cuatro, algo así ¿Y qué espera? Que todo sea muy bonito allá en Perú y todo nos vaya muy bien Es la segunda experiencia con el folclórico, de ir a otro país a representar a Costa Rica ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se ha preparado? Bien, nos hemos preparado mucho, tenemos un mes y medio de estar practicando prácticamente todos los días, es muy cansado pero la meta es llevar una buena presentación y que todo salga bien Y disfrutar también Sí, también parte del viaje, también disfrutar todo, todo lo que se nos presente allá en el festival La emoción es grande y esperan dar lo mejor Uy, bueno, ha sido bastante difícil porque, digamos, nosotros, bueno, aquí tenemos la del apoyo, digamos, de la oficina de gestión cultural que ellos nos brindan, digamos, un día a la semana para poder ensayar acá Este, pero, digamos, sí, es el ensayo de Iguo, general Entonces, ahora tenemos que reforzar porque hay gente que tal vez hay como dos personas que no son del grupo a grupo pero que nos van a ir a apoyar también Entonces, sí, ellos tienen que presentarse y, digamos, ensayar y todo Entonces, hemos estado ensayando en el poli, en las noches y así Este encuentro es organizado por la Asociación Promotora Educativa Cultural APREDC y COIF, Perú que se encargará de asumir los gastos de alojamiento, alimentación y movilización de la delegación durante el encuentro Sin embargo, los integrantes tuvieron que costearse algunos gastos como el traslado a Perú Por esa razón, hasta organizaron una actividad de despedida en el complejo cultural con el fin de recaudar fondos Son alrededor de 10, que el festival, los días de presentación son del 5 al 12 Entonces, sí, son esos, uno por día ¿Contentos? Sí, bueno, con nervios y emocionados también, pero sí Y trabajando aquí fuerte como para salir con esa actividad que era como para también dejar un poco de lo que vamos a hacer allá en Perú El grupo saldrá el 2 de agosto Con maletas llenas de ilusión y con la esperanza de a lo mejor en las presentaciones ¡Suscríbete al canal!